Su nombre levantaré, me deseo en la alma amarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Su nombre levantaré, me deseo en la alma amarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. De la cruz al morir, de la muerte a su trono, su nombre levantaré. Dejas el trono parar, mostrarle la luz de su trono a la cruz. Y pideron apagar en la cruz al morir, de la muerte a su trono, su nombre levantaré. Su nombre levantaré, Jesús, su nombre levantaré. Tu amor por mí es más dulce que la piel. Y su misericordia es, nuevo a cada día. Su amor por mí es más dulce que la piel. Y su misericordia es, nuevo a cada día. Y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Su amor por mí es más dulce que la piel. Y su misericordia es, nuevo a cada día. Y es por eso que te sirvo, y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te sirvo. Y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te sirvo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te sirvo. Y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy todo mi amor. Y es por eso que te sirvo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te sirvo. Y es por eso que te sirvo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te sirvo. ¡Gracias!